Mientras seguimos discutiendo, mejor vamos a... Hay un actor con nosotros en la parodia de La Casa, que bueno... Es un actorazo y además ya va a acabar su programa el miércoles, XH de revés Y todos lo vamos a ver ese miércoles, ¿verdad? Todos lo vamos a ver, un aplauso fuerte al señorón Eugenio, le mandamos un beso Oye, ¿qué le pasó, eh? Un beso ¿Qué le pasó? Es que no lo dejaron de entrar a unos premios ¿Qué pasa? Oye, este es... ¿Qué dijo? Que no lo dejaron de entrar porque vi una bola de gentes Oye, algo así pasó, pero vamos a ver la parodia de La Casa Y gracias, Eugenio, te queremos ¡Saludos! Gracias, Eugenio ¡Gracias! ¡Óscar de la Olla, iníciate! ¡Caramba! ¡Bienvenido, bienvenido, Oscar! Hola, pásame, pásale, pásale todo, hombre Y amigos, estamos en la alfombra roja de la ceremonia de la entrega de los premios Lo Nuestro Han desfilado varias personalidades Y hablando de personalidades Va llegando el gran comediante mexicano ¡Eugenio Derbez! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¿Me puedes dar un segundo? ¿Y cuándo te di el primero? ¡Eugenio Derbez! El gran triunfador de la televisión mexicana Contigo este evento será un éxito Muchas gracias, 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 gracias ¡Eugenio! ¡Adelante, Eugenio! ¡Esta noche es tu noche! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Oh, Jordi! ¡Bienvenido, amigo! ¡A mí, a mí en tu casa, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Vengo a lo nuestro ¿A lo nuestro? Sí Que yo sepa, usted y yo no tenemos nada que ver Vengo a la entrega de premios Lo Nuestro Soy Eugenio Derbez ¡Me pregunto! ¿Eugenio Derbez? Sí ¿Y su ticket? No, el del ticket es Adal Ramones Soy Eugenio Derbez, soy uno de los conductores ¡Ah, conductor! Sí Y, mire, los choferes de la limusina tienen que esperarse a que termine el evento allá afuera. No, no, conductor del evento. Y soy Eugenio Derbez. Aquí solamente pueden pasar personalidades conocidas. Como usted. ¿Como usted? ¿Como usted? ¿En serio? ¡Sacudo que tiene arena! ¡Sacudo que tiene arena! ¡Sacudo que tiene arena! ¡Sacudo! Ay, amigo, disculpa. Lo que pasa es que hace rato venía para acá y me traía una limusina. Una limusina. Pero se descompuso. Y le estábamos viendo ahí el motor. En eso pasó un gringo y dijo... ¡Jaló! Le dije, sí, jaló, no, jaló, que te importe a ti. Mejor ayuda. ¡Costello! La gente famosa como tú debe estar adentro. Por favor, pásale. Muchas gracias. Pásale, por favor, hombre. ¡Jaló, no, jaló! ¡Atención especial! ¡No puedes pasar! ¿Qué, qué, qué, qué pasará? Es que así poca gente me conoce. Ya sé. ¡Oh, Demi! Demi Moore, por favor. Miami te ama. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? Dígame, jovencito. ¿Cómo se le llama la acción que el torero hace frente al toro? Mmm, pase. ¿Seguro? Sí, pase. ¡Ey, ey, ey! ¿Otra vez usted? Ya le dije que usted no es famoso. Haber ha estado en algún jacuzzi en España. ¡Esto no es famoso, hombre! Por favor, por favor, retírese, hombre. Pero, mmm, si el prefijo re significa repetir... Al decirme, retírese, significa que me tire varias veces. Y continuando con el prefijo re, ¿ya me reconoció reverendo...? ¿Qué? Digo que sí. No, 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 ya, ya, ya lo reconocí. Ya, ya lo reconocí, ¡claro! ¡Sammy! Por acá, hombre. Bienvenido, Sammy. ¡Oh, viene con Miguel Luis! Sí, es un buen honor. Los famosos reporteros. Gracias, es un honor para mí. A ver, es que tal vez se ve tan importante, ¿no? Es de orgullo. Yo me siento, este, orgulloso y complacido. Sí, esta noche por ver este evento importante que me... ¡Ay, Sammy! ¡Claro! ¡El baile, sabe! ¡El baile! ¡Ah, el baile! ¡Ah, un aplauso! ¡Aplauso! Luis trajo su tique, ¿no? Sí, más que nada, pues es un placer estar aquí con grandes personalidades. Claro, mira, sí trajo su tique. ¿Y viene a conducir o viene a nada más entregar un premio a usted? ¿Nos ha traído un premio, no? ¿A que me ha traído un premio de mi...? ¡Oh, oh, oh! ¡Cuándo a mí me dijeron que a conducir! ¿A conducir? ¿A conducir, sí? Pues lo que sea es bueno. Sí, sí, sí. Sí, con un coche y todo. Está bueno, sí. Un carro, ¿no? Oye, pero este tique no funciona. Este es del metro, mira. No, lo que pasa es que ya le mandamos el tique vía fax. Sí, ya lo mandó. Sí. ¿Lo mandó usted, Sammy? Lo mandé, pero pues ya... Pero este no funciona, no puede entrar. No puede entrar. ¡Es broma, hombre! ¡Sami, fácil, pero bailando, bailando! Sí. ¡Pase, pase! ¡Pase, pase, pase, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Inconfundibles! ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted? ¿Usted? ¿Por qué? ¿Y de pasar bailando? ¡No, no puede entrar bailando! ¡Usted se retira! ¡Se retira! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! ¡Armando! 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 ¡Cállense! ¡No me interrumpan! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mi amor! ¡Bienvenido, bienvenido! Por favor, pasen para su casa, en su casa, hombre. Me ama y los recibe con cariño. ¡Ey, ey, ey! ¿Usted qué? ¿Qué pasó, canal? Voy a entrar para adentro. Es un evento privado. ¿Privado? ¿Te voy a dejar si no me dejas pasar? Así no puedes pasar. Es de smoking. ¿Smoking? Smoking, sí. Pues aquí está el smoking. ¡No lo puede pasar con esas fachas! ¡Eh, no puede pasar! ¡Ya le dije! ¡Ya le dije! ¡Ay, chido! ¡Chupitos! ¡Ya llegó el de Braille! ¡Ya el que no le guste! ¡Chiquitín, muy tan bien, bomba! ¡Qué tranza, hijo! ¡Chupitos! ¡Chupitos! Bienvenido a este evento de personalidades como tú. ¡Chupitos! ¡Chupitos! ¡Háblale! Dile, dile de lo nuestro. ¿De lo nuestro? Sí, sí, sí. Lo nuestro es una pachanga todas, Margarita. Donde reparten premios bien chidos. Y como chupes gratis, voy a salir como tapete oriental. Bien persa. Con permiso, el beber me llama. ¡Chupitos! ¡Chupitos! ¡Ojalá te pongan el chupómetro y te metan al tambo! ¡Hija de tu rechinar de dientes! Oigan, pero defiendan a los invitados. Ya le dije que usted no es famoso porque no ha estado en algún escándalo. No ha estado en ningún escándalo. Con jaladas, ¿verdad? ¿Y vos sos famoso? No, no soy famoso, yo. No, no. Mejor me voy. Sí, mejor vaya. En un momento, continuamos. Ahí está. Si tiene una es singular. Buenas noches. Usted dijo buenas noches como si hubiera muchas. No, oígame, no, oígame. ¿Sabe qué? Que no entiendo nada. ¿No me entiende? No. ¿Quieres que se lo diga en otro idioma? A ver, a ver, a ver. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Yo quiero llegar al interior del teatro para asistir a la entrega de los premios Lo Nuestro, oígame. Es que ya le dije que si no me da su ticket no puede pasar. Esto es un evento para personajes famosos. Yo soy un personaje famoso, oígame. ¿Sí? Sí, soy Eloy. Eloy, oígame, no. A ver, ¿usted ha escado en algún escándalo? ¿Ha golpeado a algún reportero? No ha escado, no ha escado. No ha escado, no lo ha escado. ¿Algún ha peleado con un reportero? ¿Ha golpeado a un reportero? ¿Tiene bombita? ¿Usted tiene bombita? No, tampoco. Tampoco. No, tampoco. ¿No? Entonces no ha estado usted en ninguna escándalo. Usted no es famoso. Fuera de aquí. Pero oígame, oígame. Fuera de aquí. Remedo de don Francisco. Espérame, tranquilo. ¿Por qué me voy a ir? ¿Eh? ¿Cómo me dijo? Remedo de don Francisco. ¿Por qué? ¿Vas aquí todavía? No, oígame, no, oígame. ¿Qué? ¿Por qué me horcó? Oígame. Yo no lo arqué. Personaje famoso es el que viene ahí, mire. El que viene ahí. Ese sí es famoso. ¡Ese sí es famoso para que vea! ¡Dori! 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 Oye, ahorita que venía en mi limusina, vi un hollote. ¿Un bache? No, un hollote con sus hollotitos. ¿Por qué me dios? Pásale, Tori, por favor, pásale. Oye, oye, pero... ¿Qué pasó? ¿No traigo tiquen? Ah, no importa, hombre. El de los tiquen es a de Ramones, ¿no? Pásale, por favor. Pásale, por favor. Él sí es simpático. Así que retírese. ¿No quiere que llame a seguridad? Oye, pero el que debe estar adentro soy yo, oye. Ya le dije que no puede entrar. No puede usted entrar otra vez, ¿quiere? ¿Eh? Ya le dije. Oye. 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 Me horcó, oye. No, me horcó, portero. ¿Qué? Me horcó. De aquí del cuello, me horcó. Oye, mi. No es para... No es para... Me horcó. Oye, mire. Aquí está el pregúntame. Oye, mi. Oye, mi. No, pues tú sí puedes pasar. Oye, mi. Oye, mi. Me horcó, fanático. Me horcó, así junto al momento al resorte, soy yo. Me horcó, hasta el joven se le paran las greñas, soy yo. No, no, oye. El hijo de water de mercado, hombre. ¿Cómo está tu papá? ¿Bien? Pásale, por favor. Ey, 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 ey. ¿A dónde va? Pregúntame, cabrón, pregúntame. Ya le pregunté, ¿a dónde va? Sal este evento de lo nuestro. ¿Y quién se cree? Pregúntame, cabrón, pregúntame. Yo soy bien famoso, cabrón. Yo salgo en el programa de... La parodia, la parodia. Son los más cayuros, las parodias. Por favor, por favor, por favor. La parodia, por favor. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Banderas! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, y ya saben que Thalía trae el cabello castaño y Paulina rubio. ¡Ja, ja, 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 juro. Soy, cabrón. ¿Quién era? ¡Pregúnteme, cabrón! ¡Pregúnteme! Soy Arón Abasolo, cabrón. ¡No me ha caído, niño! Oye, ¿y ya sabes que Enrique Iglesias vino acompañado? ¿Y Arón Abasolo? ¡Yo rápido les poseo chistes, pues! Oye, ¿sí sabes de dónde venimos? ¿Y de dónde viene, de dónde viene? Pues nosotros venimos de un pueblito de ahí de por Veracruz. Un pueblito que está adelante de Fortín. ¿Ah, sí? Venimos de Fifteen. Oye, ¿y tú sabes cómo hace? ¿A Arón Abasolo cuando lo deja picado a su vieja? No, ¿cómo hace Arón Abasolo cuando lo deja picado a su vieja? ¡Pregúnteme! ¡Cayuno, maná! ¡Cayuno, maná! ¡Ay, si los conoces! ¡Pase, por favor, pase, 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 pase! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya viste quién viene ahí! ¡Ay, no, 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 no! ¿Ya viste quién es? ¿Quién es? ¿No sabes lo que ha hecho? ¿Discos? ¡No, cabrón, no sabes lo que ha hecho! ¡Eh, telenovelas! ¡No, cabrón, no sabes lo que ha hecho! ¡No, no sé lo que ha hecho, no sé! Hizo Angélica Vález, carajo ¡Pregúntame! ¡La mamá de Angélica Vález! ¡La mamá de Angélica Vález! ¡Pase, señor! Está cantando su hija ahorita, precisamente ¡Pero tú no pases! ¡Tú no pases! Es que yo vengo con la... ¡Chale! Nada, nada ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque no pasa usted ¿Acaso usted es famoso? A ver, ¿lo ha grabado recibiendo 450 mil dólares? ¡Esto no es famoso, hombre! ¡Ay, sí! ¡Ay, pues! ¿Seguridad? ¡Pregúntame! ¿Sabes qué? ¿Tú y los de monovisión? ¡Pregúntame! 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 ¡Pregúntame, Eugenio, te queremos! 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Otra vez usted? Ya le dije que no puede pasar su ticket Yo soy Eugenio Derbez Soy comediante Hago chistes Tengo un programa de televisión XH Derbez Que por cierto No se lo pierdan El mierda Sí, sí Ni sabía que había empezado ¡No, ya está bien! Ya está bien Dame tu nombre No te lo puedo decir ¿Ah, no? No ¡No, no me toques! ¡No me toques un atentado! ¡Dios mío, Bin Laden! ¡Dios mío! ¡Restírate! Ya te dije que este evento Es un evento para gente famosa No para ti ¡No puede ser! No hay nadie de monovisión Que venga a recibirme ¿Qué hora son? Y no hay nadie en la puerta de monovisión ¿Sí? ¿Sí? No me digas, ¿estás seguro? Sí Sí Él tiene su ticket Viene nomás Va ¡Oh! Y es el más famoso de los invitados Claro ¡Aquí está tu ticket! ¡Aquí está tu ticket, mobilario! Se lo lleva, se lo lleva No, pero... ¡Pero vuelvo a bailar! ¡No puede pasar! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad, por favor! ¡Por favor! ¡Quiero conocer a Cristina! ¡Quiero conocer a Cristina! ¡Quiero conocer a Cristina! ¡Quiero conocer a Cristina! ¡Te queríamos! 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 ¡Regresamos!